Enrique, tú quieres trabajar aquí. Como fotógrafo de las 4P. Flor, podemos tomar fotos, enviar a los periódicos, hacer panfletos, todo lo necesario para promocionar el cabaret. Sí, pero yo no te puedo pagar lo que te pagaban en el periódico. El periódico ya no importa, Flor. Yo ya renuncié a él y a todos los compromisos que tenía con mi familia. ¿Sabes? También, también puedo pintar unos cuadros con ustedes para poder adornarlo también. ¿Y Alicia? ¿Le vas a hacer daño? Nosotros ya estamos solucionándolo. Flor, no me niegues la oportunidad de poder demostrar que soy algo más que el apellido Blosada. ¿Así que quieres que yo divida mis ganancias con la familia Rojas? Solo lo que se produzca en las sierras que están en litigio, sí. Entonces, por cada barril de petróleo que se extraiga de la zona dividiremos las ganancias en partes iguales entre las dos haciendas y la compañía, ¿correcto? Exacto. Eso es completamente ridículo. Yo soy el que encontró el petróleo ahí. Si no fuera por mí, la familia Rojas seguiría sembrando papas ahí. Arroz y algodón, Urrieta. Y ahora también petróleo. Señores, esta es la única manera que yo encontré para poder empezar la explotación en las tierras. ¿Ustedes están dispuestos a firmar este contrato o no? Pero... Tú primero. Te cedo el honor, Urrieta. Ah, y tienes que firmar al lado de mi nombre, ¿no? Como socios. De igual, igual. ¡Gracias! 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 ¡Hurrieta firmó! ¡Llegaron a un acuerdo! ¡Bravo! ¿Estás seguro, Evaristo? ¡Claro! ¡Vengo de la petrolera! La orden es iniciar las perforaciones. Bueno, señores, ¡que viva el oro negro! ¡Que viva el petróleo! ¡Hay trabajo para todos! ¡Que viva! ¡Sacramento dijo que esto también es de ustedes! ¡Vamos a celebrar, muchachos! ¡Vamos a celebrar el oro negro! ¡Que viva! ¡Adiós a nuestros problemas! ¡Y bienvenidos al trabajo y al éxito! ¡Con ustedes, la gran inauguración del cabaret de las 4P! ¡El mejor cabaret del trópico! ¡Adelante! ¡Mellizquenme! ¡Esta noche abrimos y con una fachada así hasta presidentes van a venir! ¡Que se preparen porque llegó el regreso de las 4P! ¡Te felicito, Amanda! Mira, este era un sueño que yo tenía durante muchos años. Y seguiré haciendo. Porque esa es su casa, Sara. ¡Y la de ustedes también! ¡Un aplauso! ¡Esta noche abrimos y con un partido, un partido, un partido, un partido, dos almas terminos! ¡Quieres que te tenga más el otro suplado! ¡No mires para atrás y tú sentirás el cambio! ¡Esta noche abrimos y con un partido! ¡No! 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 ¡No!